En este panorama hay mucho trabajo por hacer desde la Dirección General de Juventud. Yo cuando voy a la comisión, cuando voy a comparecer, pues me dicen que qué voy a hacer para el empleo, qué voy a hacer para la vivienda, qué voy a hacer para sacar a todos los colegios de gran poderla. Y claro, yo muchas veces digo, bueno, yo haré lo que me deje. ¿Por qué? Porque la Dirección General de Juventud tiene unas competencias que es impulsar y coordinar las políticas de juventud. Pero no sé si sabéis cómo está confuso el gobierno, tiene 13 consejerías, de las cuales 12 sí que tocan transversalmente temas de juventud. Con lo cual es difícil coordinarnos todos, pero bueno, para eso estoy. Y voy a hacer trozos para que se sientan. Como os decía, el tema de la educación. Os voy a hacer un mix de presentaciones, porque yo creo que a mí me gusta hablar, pero es lo que también podemos poner, porque yo soy joven, que me podáis decir, como veis vosotros y vosotras, las cosas que están ocurriendo y qué cosas nos preocupan, pues para que podamos tener esa charla-coloquio, porque si no va a ser un monólogo y eso, para eso me voy a la sexta, que te pagan, ¿vale? Entonces, como a mí no me pagáis, estoy encantado de estar aquí, quiero que seas una charla-coloquio. ¿Vale? ¿Eh? A un café que ya no he tomado. Me quise. Encantado. A pasar. Bueno, pues como decía, el programa aquel de hermano mayor, que yo tuve la suerte de aprender tantísimas cosas, entre ellas era, y fue sobre todo, lo que nos hizo desarrollar luego un método que se llama Aprender a Educar. Gracias a un profesor de instituto, que llevaba 30 años en la educación, y que estuvo 8 años en una unidad educativa especial, que era el aula abierta, donde chicos y chicas de tercero y cuarto de la ESO que reventaban las aulas, los mandaban ahí, que eran los excluidos, los estigmatizados. Pues este profe lo que consiguió fue que esos chicos y esas chicas no se sintieran excluidos, y durante ese interés les ayudó a acabar la enseñanza secundaria obligatoria. Bueno, pues en vez de ir por la formación reglada habitual, pues inventaba cosas para enseñarles literatura, pues les hacían una obra de teatro, para enseñarles matemáticas, les hacían montar una empresa y llamar a los sitios para que se informasen, pues al final, con la creatividad consiguió durante 8 años que muchos chicos y muchas chicas que hubieran quedado excluidos del sistema educativo, aprendieran, y se sacaran de enseñanza secundaria obligatoria. ¿Qué ocurre? Que detectó que muchos de los problemas que esos chicos traían al instituto, tenían que ver con lo que recibían en casa. ¿De acuerdo? Entonces, yo diría, bueno, empezaría hablando de lo bonito que es, a día de hoy, ¿no? Y que tenemos que ser claros y tenemos que avisar a todo el mundo, ¿no? de que tener hijos y tener hijas tiene los efectos secundarios, ¿de acuerdo? Señor Rando, sí, soy yo. Me presento, soy el doctor Péramo, me acabo de atender a su mujer, y ante todo quiero pedirle tranquilidad, ¿de acuerdo? Ha salido todo bien. El niño pesa 3 kilos y medio, está sano, y su mujer está descansando. ¿Se ha leído el prospecto? ¿El prospecto? Sí, el que le dejamos con las contraindicaciones del niño. ¿Qué contraindicaciones? Mire, en la primera página abajo, donde pone efectos secundarios. Si mira bien, verá que pone que durante los primeros meses el hijo puede producir insomnio, agotamiento, descenso de la frecuencia de las relaciones sexuales con la pareja, visita y permanencia de la sobra en el hogar, y baldaje, por supuesto, de espaldas con acune continuo. En el 90% de los casos, he observado que durante los siguientes 14 años suele producirse euforia y alegrías de alta y mediana intensidad alternadas con preocupaciones escolariz y aumento de las discusiones conyuguales de origen filial. Y eso no mejora. Los estudios farmacéuticos van en la dirección de que vienen a demostrar que a partir de los 15 el hijo suele producir dolores de cabeza, mala sangre, desorientación paternal, progresivo descenso de autoridad y aumento en la incomunicación con pares de alta retina, por supuesto, de portazos y broncas de grado moderado y fuerte. Si el hijo se hace crónico, es decir, que llega a los 35 en domicilio paterno, se produce inquistamiento en sofá y consola, carencia de oficio de beneficio y arranglaje de toro vivo en nivela y cartera caternal por ingestión masiva de sola boba. Pero es una visión drástica, ¿no?, de lo que ocurre cuando tiene el hijo. Pero sí que es cierto que hay que estar preparado, hay que estar preparado, porque cuando tienes un hijo o una hija es una gran responsabilidad. Entonces, venimos de un modelo educativo que era el de los años 60, 70, incluso en las aulas, que se estudiaba de esta manera, ¿no? Todo era muy formal, todos con el mismo corte de pelo casi, etcétera, etcétera. Ahí era la frase, ¿no?, la letra con sangre entra, incluso había violencia, se pegaba a los alumnos, ¿no? Yo creo que el método no era Montessori, sino era Ostiasori, entonces... No sé por qué se hacía, porque yo no entiendo, nunca he entendido por qué al pegar a alguien, pues parece que me morí, es mejor, no lo entiendo, ¿no? Pero se ha pasado de este modelo educativo a este otro modelo educativo. Mucho más alegre, mucho más informal, mucho más creativo, cosa que a mí sí que estoy a poco por ello. Pero hay una de las cosas que yo creo que es el mal endémico que estamos empezando a sufrir por parte de una generación, que es que todo ha de ser fácil. Y ese todo ha de ser fácil está promoviendo una serie de comportamientos que se veía mucho en aquel programa, que tienen que ver con la baja gestión de la frustración. Cuando las cosas no salen como yo quiero, reacciono con violencia. Y entonces, yo creo que estos modelos educativos, además, es injusto, porque yo me acuerdo de José, aquí hay gente joven de nuestra edad, ¿no? ¿Habéis hecho los cuadernillos rubios? Sí, ¿verdad? Sí, también. Vale, eso. Pero, coño, ahora los niños les han salido con el niño rubio en iPad. Y la frase es, no son fáciles, ahora, ¿no? Ahora son fáciles. Pero eso al final nos pone en una situación complicada. También tenemos que entender que, claro, que estamos generando los niños y las niñas reinas. De 0 a 3 años, es cierto que nuestros hijos son el centro de nuestro universo. Y nuestras hijas son el centro de nuestro universo, porque si no, no pueden valerse, por si no, y por si no. Pero a partir de los 3 años, hay que hacer algo que no se está haciendo, que es desprenderse un poco de esa tiranía, porque si no nos tiranizan de 0 a 3 años, no sobreviven, y a partir de ahí empiezan los problemas. Si no hacemos ese cambio, nuestro hijo o nuestra hija empiezan a explorar, dependen menos de nosotros, etcétera, etcétera, posiblemente pase lo que pasara en el programa del monobio, y se da lugar a este tipo de niños y niñas. Este hombre lo explica muy bien. A veces dice cosas muy bestias, pero lo explica muy bien. Dice que en la época preconstitucional había la historia de la sopa. Tú llegabas a casa, había sopa para cenar o para comer, no quieres sopa. No quieres sopa, te comes la sopa. No quieres sopa, te meriendas la sopa. Si no te meriendas la sopa, te cenabas la sopa después de un percozón. Volvemos otra vez al cachete educativo, que yo no estoy por nada de acuerdo. Ahora, ¿qué hacemos con nuestros hijos y nuestras hijas? Mira, cariño, yo creo que te tienes que comer la sopa, porque si no te comes la sopa, que tiene muchos nutrientes, puede que entres en un periodo de anorexia perjudicial para tu salud. En todo caso, tú decides. Y el tú decides es cuando vienen los problemas, porque ya va un momento en que dirán, pues no quiero sopa, hazme cinco platos, y al final me tendrás que ir a buscar un plato de comida afuera. Claro, hemos pasado también a algo que nuestros padres y nuestras madres, con sentido común, yo creo que es que ni se lo habían leído, pero lo hacían muy bien, era enseñarnos, ellos cumplían con sus obligaciones. Vamos a hacer aquí un repaso, porque ya que veo que hay diferentes edades. Papás y mamás de hijos e hijas no emancipados, no emancipadas. Defino no emancipados, no emancipadas. ¿Sí? ¿Levantar las manos? ¿Sí? No emancipados. Vosotros sois los hijos, los papás también. ¿No eres papás? Ah, tú eres hijo no emancipado, ellos con sus padres. Vale. Mamás y papás de hijos e hijas no emancipados. Vale. Una cuarta, vale. ¿Qué obligaciones creéis que tenéis o hacéis sin que el Código Civil os lo diga? Yo os digo lo que dice el Código Civil. Dicen, ayudar, proteger, acompañamiento, tratar de alimento, con hijos, ¿vale? Todo eso, ¿eh? Fijaros lo que dice el Código Civil. Hasta que sepan valerse por sí mismos. Sí, sí, reílos. Una señora nos llamó a la consultoría a aprender a educar, diciendo, es que mi niño no colabora en casa, es que mi niño me grita, es que mi niño me empuja, es que mi niño no va a trabajar. Queda tirado a su niño, 48 años. Ahí está la trampa, hasta que no se convale por sí mismos. Entonces, eso serían nuestras obligaciones. Y ahora vosotros, si no os emancipados. ¿Qué obligaciones creéis que dice el Código Civil, qué tenéis? Dime una. No sé, pero no... ¿Qué es lo que se sumen? El Código Civil. El Código Civil lo dice. Sí, sí. No que tú lo sientas, sino que dice el Código Civil. A ver, yo a lo mejor es la percepción que tengo, pero luego a lo mejor sí que perdón que cada uno... ¿Tú cómo te comportas en casa? Yo intento colaborar con la... Eso mismo. Eso mismo, que has dicho. Colaborar, ayudar a liberar las cargas del hogar según tus posibilidades. Fíjate, no te has tenido que leer el Código Civil para saber que lo tienes que hacer. Sentido común, ¿verdad? Pero hay familias que eso no se educa. Que eso no se transmite. Entonces, hay niños y niñas que viven en hoteles. Con su familia. Otra de las obligaciones. A ver, vosotros, jóvenes. ¿Qué pensáis? ¿Vivís en casa? Sí. ¿Sí? Decidme, aparte de ayudar, ¿ayudáis? Sí. Yo voy a darle a mis hermanos. Ah, muy bien. Mira qué bien. Y los dos amados. ¿Y alguna más así obligación que creas que... Bueno, que por el Código Civil, ¿no? Que tenga. Porque tú no la ves como una obligación, sino como algo normal. ¿Os parece bien? ¿Dando respetar las normas de la competencia? Respetar. Perfecto. Que ponen lo que mueven, ahí está. Respetar. Fíjate, ¿eh? Hay chicos y chicas de 3, 4 añitos que pegan a sus padres patadas. ¡Ay, qué gracia! Eso no respeto, ¿eh? Otra, la última. Fíjate, son tres. ¿Cuál pensáis? Respetar y dar a liberar las cargas del hogar. O sea, aportar económicamente sería que lo aprobadas. Sería ayudar según tus posibilidades. Si trabajas, sí, sí. O sea, aportación económica. Si trabajas, sí. Eso es ayudar también. No en todas las familias que hacen, pero si no quieren, debe hacerlo, ¿no? Porque hay unos gastos. Obedecer. Obedecer. Fijaos en aquel programa todo lo que hacía. Y todo lo que enseñaba era todo lo contrario. Había dos chicas y aquellas chicas, pues habían crecido en un entorno en el cual no tenían ni idea de esto. Y pongo un ejemplo que es más famoso, el de Dakota. No sé si habéis conocido a Dakota, la chica que pasó por ese programa. Pues ella pensaba que tenía el derecho de vivir en su casa de esa manera hasta los 36 años. Y yo digo, ¿quién te ha contado eso? Entonces vino un abogado de familia y le explicó que ella tenía estas tres obligaciones y quería seguir viviendo en casa. Sobre todo cuando cumplen los 18, porque hasta entonces no eres mayor de edad. Y entonces, pues bueno, pues tienes a lo mejor una serie de privilegios que a los 18 se acaban. Educamos más, porque decimos, a los 18 haces todo lo que quieras, es mentira. A los 18 ya no vamos a hacer todo lo que quieras, porque en la mayoría de las cosas son delitos penales. Pero yo creo que al final podemos entender que la educación tiene que ver mucho con la adaptación. ¿Y qué ocurre? Fijaros que llevamos siete minutos hablando y hemos pasado ya a la época de las nuevas tecnologías. La época de las nuevas tecnologías, y fíjate que a mí ya no me gusta decir nuevas tecnologías, la época de las tecnologías, la revolución tecnológica. Ya está aquí, ya ha venido para quedarse. Entonces, ¿quién tiene hijos adolescentes? Vale. Pues voy a hacer un pequeño cuestionario. ¿Quién de vosotras y nosotros usa o tiene Facebook? ¿Son niños? ¿Los padres? 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 Vale, perfecto. Porque los niños son Instagram. Vale, voy a eso, espérate. Voy a eso. ¿Quién de aquí, aparte de Facebook, usa Twitter? Ahí, hay que ser valiente, ¿eh? Porque da cada zasca. Vamos a otra, la que has comentado. ¿Quién de aquí usa o tiene Instagram? Muchos más, ¿eh? Nos encanta la fotitos, el rollo, ¿eh? Nos encanta, ¿eh? Instagram. Instagram es una red social que, digamos, se ha migrado toda la sustentación de todos los chavales y chavalas porque venían de Snapchat. ¿Conocíais a Snapchat? Vale, Instagram, cuando empezó con las stories y los directos, se comió toda la población de Snapchat y vinieron a Instagram. Con lo cual, estábamos con padres y madres compartiendo una red social con nuestros hijos y nostalizados que no es Facebook, es Snapchat, ¿vale? Digo, perdón, Instagram. ¿Pero quién conoce a AskFM? Ahí, una joven. Yo creo que puede ser la que es conflictiva, la que insulta a el galónimo. Es un chat de debate o de opinión donde se dicen de todo. Pero los demás papás y mamás no la conocíais, ¿no? No sé si. Esto es una realidad. ¿Qué ocurre? Habla de un instituto, ¿eh? Muy bien, pues luego está Curiouscat y luego está Discrash. Son esas redes sociales donde... Y TikTok, que no sé qué... Y TikTok, que es el nuevo Musical.ly, ¿no? Musical.ly, pues yo con mi hija he hecho música musical.ly, grabar... Entonces, estas tres últimas que he dicho son donde nos abrimos y nuestras hijas más al ciberbullying pueden recibir. Con lo cual, yo no digo que conozcamos o que usemos todas las redes sociales, pero sí que conozcamos dónde están ellos y dónde están ellas. Pero claro, que ocurre. Y ahora es donde os digo que voy a cambiar de presentación. ¿Por qué? Porque nosotros y nosotras, la mayoría, ¿eh? ¿De dónde venimos? ¿Os suena esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, este es el primer videojuego en el que jugábamos los nacidos en los años 60. Era esto inutilizado en la televisión. ¿De acuerdo? Te lo ponías y la tele, pues era la tele de salón, ponías y te ponías a jugar, ¿no? Te quedabas por la noche jugando tú solo, también podías jugar solo contra la máquina. Venimos de aquí. O sea, yo siempre digo que quien ha jugado esto tiene más años que un bosque. ¿Vale? ¿Qué ocurre? De ahí hemos pasado, esto ya es un avance, en los invaders, ¿ok? ¿Cuál era la diferencia? Los invaders tenías que salir de casa a jugar y echar una moneda en la máquina y ibas a los juegos recreativos. Comparemoslo ahora con casas de apuestas, ¿eh? Dejaros, ¿eh? Cómo ha evolucionado todo. Pero ya ahí socializabas. Y ya empezabas a hacer trampas. ¿Quién no ha puesto en una moneda de 25 pesetas? Esto, yo, por ahora que no lo he dicho, un hilo de nylon tirado a sacra más tiros de aracado. No más. No más. Era, bueno, por la creatividad. Pero fijaros, ¿eh? En tan poco tiempo que han pasado 30 años, estamos en este tipo de videojuegos, donde ya son videojuegos de forma individual. Nuestros hijos con ostrasía juegan en el cuarto, solos, con sus auriculares, su micro. Pero juegan con el resto del mundo, juegan en equipos. Hay cosas muy buenas, ¿eh? Porque también desarrollas habilidades de jugar en equipo y demás. Lo que pasa es que tienen un problema. Tienen un problema serio. Que es que lo están jugando de una forma tan individualizada que nosotros, como papás o mamás, no nos damos cuenta. Ni de lo que pueden estar sufriendo, ni de las cosas que pueden estar haciendo, o de lo que pueden estar aprendiendo. El otro día nos vino una mujer muy preocupada y pensaba que su hijo de 14 años era adicto al sexo. Claro, pensamos, ¿y eso cómo se le ha ocurrido? Pues es que está siempre en la habitación solo viendo películas porno. Claro, y pensamos, a ver, películas porno, ¿y qué tiene la habitación? Bueno, pues yo le compré una pantalla de 32 pulgadas, Full HD, 3D. Claro, el niño se estaba quedando ciego, básicamente. Un router de esos de 500 gigas de subida y baja, pues tenía 7 películas abiertas al mismo tiempo. Y solo en la habitación no va a haber documentales de la 2. Esto es muy importante. Que la responsabilidad muchas veces le señalamos a nuestros hijos de nuestras vidas y es nuestra responsabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, claro, este tipo de juegos nos llevan también luego a una situación, como decía, de que tenemos que entender el entorno donde se están moviendo. Porque al final mucha de la violencia digital ocurre, como hemos dicho en esas tres redes sociales, que no tienen que ver con Instagram, ni con Facebook, ni con Twitter. Bueno, en Twitter hay mucha violencia, pero no es tanto de la que hemos venido a hablar hoy. Entonces, tenemos que saber qué es lo que buscan, qué es lo que tienen, qué es lo que hacen, qué repercusión tienen en sus vidas. Porque, como veis ahí, está el tema de los likes, está el tema de todas esas situaciones y todo ese entorno lleno de emoticones que nosotros a veces desconocemos. Pero que tanta importancia tiene para ellos y para ellas. Pero claro, yo pongo siempre el ejemplo de que la idea no es prohibir, no es darle la espalda a las nuevas tecnologías, es acompañar, guiar e incluso aprender de todos ellos. Porque yo pongo uno de los palitos al principio, pero también cuento la anécdota de la cámara de fotos. ¿Quién ha vivido aquí con cámaras de fotos de TRT? Casi todos, ¿no? ¿Quién nos enseñaron? Vosotros menos, ¿eh? No, pues alguna se había en casa. Alguna se había en casa, fíjate. Claro, de manera natural, ¿qué aprendimos? Porque tienes que calcular bien tus fotos porque tienes un mínimo. Eso no tiene forma natural. Una limitación. Y luego otra, aprendimos de forma natural a esperar. ¿Os acordáis del proceso de la cámara de fotos? Abro una tapa, abro la película aquella, 32 o 24 posiciones, la pongo, tiro un poquito, no mucho, si no se vela, incertidumbre, cerrarme la tapa, a ver si ha pillado, otra incertidumbre más. Y tú te ponías a tirar fotos sin saber si tienes y las estabas haciendo, pues no sabías si había pillado. Solo sabías cuando tirabas del cartón al final y decías cero fotos, vale. Entonces, ¿cuándo ocurría eso? O eras una máquina tirando fotos que las tiraban muy rápido, o eras un adelantado o adelantado a tu tiempo que te ibas al baño y ya te girabas la cámara. Y yo te digo, ¿qué es lo que dices? Que eso no lo hacíamos. No lo hacíamos. El cerebro, bueno, está cambiando, ¿eh? En algún aspecto. Eso es todo hace que cambiemos. Y entonces tampoco ibas al baño y te tirabas la foto al espejo con el papel higiene. Y por aquí, Instagram está lleno de sal. Es un fruto feo. Yo se lo digo a todas las personas que están en mi red. No aportan nada a tu vida. No aportan nada. Pero bueno, no las hacíamos. Entonces yo tiraba fotos en vacaciones. Un año, de un año a otro. Y tiraba las fotos en el carrete y decía, papá revelame las fotos. No, llévalo tú a la casa de revelado, a la casa de revelado. Llegabas allí y decías, quiero las fotos. Y te decían, dos filtros. ¿Cómo los quieres? ¿En brillo o en marido? Solo dos. No 120, como diría Instagram. No, dos filtros. Entonces decías, coño, pues, ¿cómo lo quiero? Lo quiero ya, coño, que llevo un año esperando. Venga, lo más rápido. Venga, pues en diez días. Íbamos en diez días. Y aprendimos de forma natural a frustrarnos. ¿Por qué? Porque todavía se había solapa. Y veían los negativos, lo primero. Y estaban todos velados. Y decían, ¿se habían cuatro fotos de mierda? Con la capa. ¿Qué ocurre? El cerebro humano, ¿y por qué está pasando todo esto? Pues no somos capaces de enseñarles a nuestros hijos, a nuestras hijas, a cuidar lo que se llama, por una parte, la identidad digital y la reputación online. La identidad digital es todo aquello que ellos ya están colgando en Internet. Todo aquello que ellos ya están publicando de su vida, de sus amigos, de sus hobbies, de sus... Todo lo que están regalándole también a esas empresas, ¿no? Que al final nos van a vender cosas, por lo que hablábamos hoy. El otro día en una conferencia sobre derechos fundamentales en la era digital, hablábamos de que hemos dejado de ser ciudadanos y ciudadanas para ser consumidores y consumidoras. Somos eso. Además ahora está haciendo una triangulación, no sé si sabéis, si ya hay compañías muy fuertes, están estudiando durante ocho días, van a hacer un estudio de nuestros movimientos, además sin pedir permiso ni nada. Eso se hace porque pueden y quieren. Y luego está lo que decimos que es la reputación online. De todo eso que hay en la red, ¿qué opinión saca el resto de mí? ¿Qué huella digital estoy dejando? Luego cuando voy a pedir un trabajo, a lo mejor me están observando, ¿no? Todo lo que yo he publicado en las redes. Con lo cual, eso es una cosa que nosotros desde muy, 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 muy pequeños a nuestros hijos los tenemos que enseñar. Pero ¿qué hacemos? Todo lo contrario. Sacamos fotos con ellos, con ellas, en la bañera, cuando es su primer tal, cuando no sé qué, y lo publicamos sin permiso. Ya ha habido chicos y chicas que han denunciado a sus padres porque no les ha gustado verse de pequeños en la bañera, en pelotas. ¿Yo qué hago aquí? Sí, pero es que tienen su derecho. Entonces hay otra forma de hacer esto. Es decir, hijo, yo te grabo todo esto, tal, lo cuervo en una nube, para no existir en la nube, y cuando tengas 16 años, si tú quieres, haces con ellos lo que quieras. Tienes todos los recuerdos de tus abuelos, de tu familia y tal, pero lo tienes aquí, lo tienes para ti. Ahora, si quieres, tú lo difundes. Porque luego voy a por un vídeo muy gracioso que leo Harlem, que dice que están ingresando a niños así locos de la foto que tienen, que tienen 200.000 fotos. Pero como os decía, reputación online, identidad digital. ¿Por qué? Porque si no, te das cuenta del vídeo, lo que puede ocurrir es esto que vamos a ver ahora. ¿Vale? A ver si lo tengo aquí. Es un vídeo muy interesante. Bueno, da igual, pues lo pongo luego. Luego lo buscamos. Y luego lo buscamos. Porque, igual que hay padres autoritarios en la educación, igual que hay padres y madres sobreprotectoras, igual que hay padres y madres pasotas, igual que hay colegas, padres y madres conciliadores, tenemos este tipo educativo. Os decía antes al principio que el modelo educativo que seguimos en ocasiones puede dar un resultado que no es el que esperamos. Pues en las redes sociales ocurre lo mismo. En Internet y el uso de Internet tenemos a papás y mamás censuradores. Eso es una tontería, eso no sirve para nada. Y entonces, ¿qué va a hacer nuestro hijo o nuestra hija? Lo que va a hacer es aprender por su cuenta y decidir y tener su propio juicio crítico para publicar o no publicar. Y son normalmente los hijos de estas personas que suelen tener algún que otro más problema dentro del ámbito de Internet. Luego tenemos los papis y mamis followers. Son aquellos que los hijos ya dicen papá, mamá, deja de darme like, pues estoy perdiendo a mis amigos. No quieren estar en la red donde estáis vosotros. Porque claro, la red social al final es tu sitio de privacidad en cierto modo. Luego tienes aquellos padres y madres desconectados pues que no conocen. O sea que muchas de las cosas no conocen. Y esto genera una buena oportunidad de comunicación para establecer ese rol de parentesco. Y ya se puede aprender. Yo he aprendido mucho de mis hijas. Sobre cómo publicar unas de mis cosas, cómo etiquetar, cómo tener más alcance. Y yo pienso que es fundamental. ¿Para qué? Pues para evitar lo que veníamos a hablar hoy que puede ser esa violencia digital que seguramente muchas personas sin quererlo ni no verlo están sufriendo. La idea sería esta. Conoces, pero al mismo tiempo eres capaz de dialogar, eres capaz de sentarme con tu hijo o con tu hija. Entonces eres capaz también de lo que en ocasiones no se hace. Que es esto. Es poner ciertas normas y ciertos límites ante situaciones que evidentemente no quieres que ocurran. Por ejemplo, tenemos estos padres y estas madres, ¿no? Que están entendiendo cuáles son los hobbies de sus hijos y de sus hijas, pero en una vida offline. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Cuando tú el teléfono lo metes en casa, puedes hacer que ocupe, como el chico aquel, toda la habitación, lo que simplemente enseña responsabilidad. ¿La responsabilidad en qué? Porque hay diferentes momentos del día a día que deberíamos empezar a funcionar de otra manera. Las nuevas tecnologías han venido para quedarse. Pero a la hora de la comida, ¿quién de vosotros come con el móvil en la mesa? La mayoría, ¿no? ¿De acuerdo? Papás y mamás. ¿Quién de vosotros come con vuestros hijos con el móvil en la mesa? Algunos sí. Una, Francisco, compañero de Aprender a Educar, comentó un día que se había enfadado con un amigo suyo porque cada vez que le llamaba a las 7 de la tarde, había quedado con él siempre al día siguiente para ir a montar en bicicleta y nunca le cogía el teléfono. Joder, es un borde. Te pongo mensajes para quedar. Y es que nosotros tenemos en casa una norma que es a las 7 de la tarde, todos dejamos el aparato tecnológico para no perder esa relación. O sea, no está muy bien, pero no podemos dejar que nos llenen el espacio de casa. Porque, bueno, yo no sé si sabéis la cantidad de problemas que dan, ¿no? Por un lado tenemos el hacking, ¿no? ¿Quién ha sido hackeado alguna vez? ¿Alguien? ¿Alguien ha hackeado? Hacking es, te mandan correos, te mandan links, te mandan trampas para que tú cliques y se apoderan de tu ordenador, de tus archivos y luego te pueden extorsionar y de tu dinero, etc. Eso te rompe el ordenador. Ahora está siendo mucho más sofisticado. Y me dicen, si caemos los adultos, ¿qué puede pasar con nuestros hijos y nuestras hijas? ¿Vale? Claro, tenemos también el tema del sexting o la sextorsión. El otro día una madre nos venía muy preocupada y nos hablaba de que a su hijo le habían denunciado. Su hijo de 14 años. Sabéis que ahora las relaciones con 14 años empiezan, ¿no? Y van a durar toda la vida. Pero luego duran dos semanas. Pero en esas dos semanas, tanto chico como chica, se... pues comparten muchos vídeos y muchas cosas. Entonces, este chico había viralizado un vídeo de la que era su novia masturbándose. Claro, al viralizar el vídeo él pensó que la que había hecho de alguna manera ella que le había compartido el vídeo. Todos sabemos que hay un precedente, ¿no? Que fue muy famoso de una persona que sin su consentimiento se viralizó un vídeo con contenido sexual. Es decir, es un delito. Porque era de nosotros y nosotros si viralizamos un vídeo de contenido sexual sin el consentimiento de la otra persona pues estamos cometiendo un delito. Y luego está este problema, esta situación. Esta situación es el grooming. ¿Vale? Y entonces yo ahora os voy a poner un vídeo espero encontrarlo que está en otra presentación que deja un poquito mal cuerpo. Pero creo que es importante que lo veamos para ver los peligros que existen incluso cuando hablamos con nuestros hijos y nuestras hijas. Yo creo que sí que lo voy a encontrar. Perdona, ¿si quieres centrar un poco más? ¿Qué quieres? ¿Centrarlo más esto? Sí, ahora te lo pongo. Espera que busco el vídeo y lo centramos. De todas formas, si se os ocurre alguna pregunta me la vais haciendo mientras encuentro esta presentación. ¿Vale? ¿Tienes alguna pregunta? ¿El grooming qué es Pedro? El grooming es que un joven o una joven está creyéndose que habla con una persona de su misma edad cuando quien está al otro lado es un depredador sexual. Eso es el grooming. haciéndose pasar por otra persona. Exacto. Otro problema con el que me he encontrado sobre todo con la gente pero no tan joven también suele ser que al final lo que se ven en las redes sociales es como una vida muy ilílica porque al final no cuentas tú cosas malas lo que cuentas es que te has ido de viaje no sé de dónde hay que estar no sé qué. Entonces creo que puede crear como una especie de malestar entre el que le sigue porque como que solo es capaz de ver que el otro refleja cosas positivas y tú no lo tienes esa vida idílica ¿no? ¿Me explico? Lo que hacemos es mentir ¿no? O decir solo expresa las emociones positivas ¿no? Claro, claro justo uno miente y el otro cree esa mentira y al final yo creo que eso puede crear un poco de frustración en el que está viendo que su vida no es tan idílica como la que ve reflejada ¿y cómo crees que se puede variar esa frustración? ¿cómo podemos educar a nuestros hijos y a nuestras hijas para que no crean que todo eso que se está musicando como que haciendo a las personas más críticas ¿no? al final no nos creamos todo lo que o sea a mi mi padre siempre me ha dicho que de lo que vea me crea la mitad y de lo que escuche solo un poquito de lo que vea es que creas la mitad pero eso es lo triste ¿no? Pedro, yo yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho pero ¿sí? se puede contrarrestar yo por lo menos no soy fan de publicar mi vida y no la hago ¿no? mira que es interesante ¿eh? es lo rico que si yo la publicara publicaría las cosas que me hacen sentirme bien y que están bien yo no publicaría un vídeo contando lo mal que me he ido con otro porque al verlo al otro le puedo poner triste y yo no quiero o sea creo que de la vida hay que quedarse con lo que es alerre con lo que has superado de lo que compartiría ¿y por qué no se puede compartir lo negativo? a lo mejor con lo negativo pues en la otra persona ¿no? ¿por qué? que lo negativo que lo negativo se debe quedar en uno y con su artista que lo más positivo también no sé yo no lo he visto porque el niño pasó de ser acosado a ser acosador y esa es otra parte entonces la madre lo ha contado con todos los detalles y eso es lo mejor que me ha dicho tía no pongas a estar bien porque está hablando de su hijo y te ha dicho que bueno que lo hace porque primero con eso de la pago se siente mejor segundo por ver si a alguien le puede dar alguna solución y tercero porque bueno hay gente que está en la misma situación que ella y lo que pretende es contactar con esta gente que la llave la gente y dante oye yo me paso y tal pero es que ha sido durísimo y es que un amigo no soy y es que es lo que él quiere decir pero no se ataca un poco que como pones eso malo que dejas de esa polvo como decía Pedro que él fíjate si escribió de las cosas negativas que le pasaron y pues gente que ha pasado diferentes enfermedades y que las ha contado con el ánimo de ayudar a uno les ayudará a otros pues no claro yo el libro lo escribí para ayudar porque tampoco me ampecé a contar todo lo que me había pasado porque eso también se puede volver en mi contra pero en aquel momento yo creo que ayudó a muchas personas mira si queréis yo os pongo de dónde venimos un poco lo que no somos nativos digitales a veces hemos pensado de esta manera y luego poner un vídeo de lo fácil que es aquí lo veis un cambio muy muy grande no sé quién tú qué haces perdona tú naciste con internet ya pues claro fijaros la cantidad o la adaptación que hemos tenido que hacer la mayoría de nosotros y nosotras para entender todo esto pero claro incluso que nosotros somos quizás por edad un poco más cautelosos lo que puede ocurrir cuando por ejemplo una niña voy a poner tres partes de un vídeo y la resolución final es la historia de tres niñas que ellas bueno lo miramos y luego lo comentamos si queréis él lo habla en inglés y está subtitulado ¿eh? en abajo es un... ¿Qué tal? Yo soy Kobe Person ¿Cómo es fácil para un pedófilo pegarle a un adulto a través de redes sociales usando redes sociales? Bueno, hoy vamos a descubrirlo he hecho un perfil en Facebook posing como un 15-year-old boy con los padres con los padres hace 14 años a gente 12 años y ahora con un pésima y hoy vamos a reunir lo que encontramos en este vídeo es un shock y es algo que todos deberían ver be sure to watch until the end and use what we've learned in this video to better educate your friends and family hope you guys enjoy the video Este es un buen programa por ejemplo el padre de Madrid Pues él ha quedado con tres chicas 12, 13 o 14 años lleva cuatro días solo cuatro días solo hablando con ellas claro, pero ellas piensan que es un chaval de 14 años Espera a ver este mes Vale, caso uno Micaela This first girl her name is Micaela she's 13 years old we've been talking on Facebook for the last couple of days and we're supposed to meet up at the park later when her parents leave the house I'm just waiting right now to get the text that her parents have left the house so she's got a text my parents just left I can leave at the park in 10 minutes we're gonna go see if she comes in 10 minutes we're gonna go right now set up all the cameras and just be waiting there for her so she's next to you meet me at the park playground so this is the closest to her house she said so right now I'm texting and I just got here alright I'll just wait let's see what she says she said ok I'll be there in 5 minutes a girl a girl of 13 years who stays with her in a park because her parents have gone and well let's see let's go for the second case Juliana 12 years old this next girl her name is Juliana she's 12 years old and we're supposed to meet up tonight when her father falls asleep but right now I'm here with John and that Juliana's father we're gonna see if she's actually gonna come to the door and she said this was the last text lol I would have to wait until my dad falls asleep if you want to chill because I can't have boys over so she wants to chill tonight supposedly um what are you doing I don't think she knows who's a lot she's not gonna come to the door what's her address I pray she doesn't say what's wrong to this well I can't say the address but she just literally just text the address start driving to the address close by my dad's don't need to drop me up alright so she just said I think my dad fell asleep you can come now piensa que su padre se ha dormido yes dos cañitos claro aquí con ese la piel de las niñas ellas piensan de verdad que están hablando con un chico de 14 años atractivo exitoso pero claro yo me pregunto y ahí es una crítica al padre que hace una niña de 12 años con facebook sin supervisión vamos al de 14 años next girl her name is jenna she's 14 years old we've been talking online over text message and even had a phone conversation so right now we have the parents of jenna jenna no solo ha hablado por facebook sino también por teléfon she thinks my brother is gonna be driving so she's gonna get in the car groen de que tu hermano va a ir a buscarlo su hermano y de nombre su hermano así que ella va a salir cuando los dos persona no por qué la madre no piensa ni que sea ella con quien está hablando súper mala bien ok, vamos vamos bien Vamos a ver la resolución de los tres casos. Trece años. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. la puerta del interior ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Estás 12 años? ¿Qué pasa conmigo? 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 Claro, va a regresar a la bronca porque le dices que tiene 20 años, tú tienes 12. Pero ella estaba hablando con un chico de 14. O sea, el problema es ¿por qué has usado Facebook de esta forma? Y no has contado con quién estabas hablando. Llegados a este punto, ellas... ¿Qué van a saber? Y este, es tremendostä. Una temerita. ¿Qué es aquí, en el detalle? Dice, no puedo creerlo, dice el padre. Es que, ¿verdad?, Ni como padre, ni como madre puede pensar. Ella está regresada. No sé, pero ella está regresada. Mira, dame el teléfono, no se lo da. Eso no se va a consentir educativamente a nada. Y no nos sentimos aquí, y hay gente realmente locura. Nunca queríamos verlo de nuevo. Hemos visto películas juntos. Hemos visto artículos de la noticia y la noticia sobre todas estas situaciones reales que han sucedido. Y nos discutimos. ¿Pero crees que es bueno que intentamos eso en tu propio? ¿Cómo estás esperando? Porque hemos visto un periodo de tres semanas. ¿Qué ha hecho? 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 Claro, este es el resultado de una mala educación digital. Este es el resultado. Todos los padres se centran, y las madres, en el momento exacto que está ocurriendo eso. En vez de pensar que, posiblemente, si se hubieran anticipado, si se hubieran educado, si se hubieran seguido y les hubieran asesorado sobre lo que posiblemente puede pasar, esto no hubiera pasado. Vamos a acabar hoy porque venimos a hablar de violencia de género. Bueno, yo he querido hacer esta introducción sobre modelos educativos y un poco también lo que pasa en las redes sociales y demás, pero quiero ponernos un vídeo que pienso que también es el origen de muchos de los comportamientos que lamentablemente luego se repiten, y tiene que ver con lo que decía, porque no solo educamos con lo que hacemos, perdón, con lo que decimos, sino también con lo que hacemos. Aquí es, mal uso de las tecnologías, mal uso de sustancias, ya lo veréis, pero luego lo comentamos. El racismo. La generación de comportamiento. Hasta luego. La generación de comportamiento. Eliminar la voz con lo que tenemos. Eliminar la voz es una género. Eliminar la voz. La cifra, la resimidad, violencia contra los animales, los niños ven. Y luego, ángel, tanto lo bueno como lo malo, pero sí que es cierto que los especialistas hablan de que muchos de los problemas y actitudes de violencia contra la mujer son comportamientos aprendidos. Antes de ponernos el último vídeo, que cuenta, no sé si lo habéis visto, la historia de Pepe y Pepe, ¿lo conocéis? No lo conocéis, es de una psicóloga de partida sevillana. Y cuenta muy bien, y explica muy bien dónde empieza el ciclo de la violencia en adolescentes. ¿Por qué pensáis que existe este repunte de violencia a día de hoy? Que hemos vuelto a cotas de machismo bastante importantes. ¿Qué pensáis? Pues yo pienso que la mujer no aguanta ya lo que aguantaba antes. Ok, ha habido un cambio, ha habido una liberación, ha habido una... Exacto, fíjate lo que aguantaba antes, porque educativamente hablando, era lo que correspondía. Yo creo que es porque una sociedad actualmente que se está interesando en la violencia, y claro, es un comportamiento más agresivo hacia las personas. Eso también tiene mucho que ver. Es decir, si tú no accedes a lo que yo quiero, estás en contra mí. O si no piensas igual que yo, cierto, lo veníamos hablando, ¿eh? La polarización de los bandos, ¿no? Incluso ese feminismo radical de el hombre es malo per se, entonces vamos a enfrentarnos, vamos a buscar la forma de... Sí, sí, eso también puede ser otra cosa. Yo creo que al final hacemos lo que vemos en la televisión. Exactamente, medios de comunicación. Programas como hombres, mujeres y viceversa. ¿Quién lo ha visto? ¿Algún lo ven? Yo lo he visto también. Lo vemos, lo consumimos, no lo juzgamos, y a veces adoptamos comportamientos de ese tipo, ¿no? Yo me acuerdo que tuve un día un shock importante de aquellas situaciones que tienes que enfrentar con tus hijas, tengo dos hijas, ahora tienen 21 y 19 años, pero en su día cuando tenía 15 o 16, la pequeña empezó a ver una película con unas amigas, una musiquita, y yo empecé a oír risas en el salón, y cuando me asomé la sorpresa es que eran 50 sombras de gris. ¿Qué haces? Prohibes, y tal, a encender la luz. Y lo único que pude decir fue, hija mía, que sepas que es un modelo de relación que no se da en todos los casos. Tampoco le demonicé, ¿no?, esa situación, pero que es un modelo de relación que se accede por una parte o por otra, pero que quizás hay otras formas de relacionarse, ¿no? Claro, pero te enfrentas a esa situación y dices, si no estoy yo, si mi hija, pues, cree ese tipo de comportamientos, pues a lo mejor es una persona que va a querer o va a crecer o va a pensar que esa es la forma de tener sexo y de tener relaciones, ¿no? Esta chica que le voy a poner ahora el vídeo, ella dice que trabaja con adolescentes y que muchos chicos adolescentes le dicen, bueno, pues a vosotros os gusta que os peguen, ¿no?, cuando hacéis sexo, por el consumo de pornografía en internet, desmesurado. Se da como bueno el modelo que se ve en las películas pornografías. Entonces, ¿eso es un problema de nuestros hijos y nuestras hijas? No, es un problema nuestro, de atención. Es un problema de responsabilidad educativa. Por lo cual, yo nunca le juzgaré o juzgaré a un chico o a una chica adolescente por su comportamiento, sino miraré de dónde viene ese comportamiento para poder corregirlo. Pero yo ahí quería preguntar, o sea, ¿quién deduca a los padres para poder educar a los hijos? Es decir, yo me estaba aportando mucho, pero tengo mucha carencia. Yo quiero saber, pero me faltan, pues, charlas como esta, a nivel de institutos, si una al año, que viene la policía, que nos cuenta, pero me falta mucha información. Para yo poder solo transmitir, yo me he enterado de aplicaciones que posiblemente yo no conozco. Y conozco, y me muevo en el mundo de internet, y me gusta aprender y saber, pero me falta mucha información. Sí, hemos aprendido al día a día, pero si tenemos ese peligro de acoso, de todo tipo de acoso, de que peguen a la pareja, de dar manadas, etc., pues está ahí, es algo táctil, vamos a dar un golpe a la mesa y decir, bueno, vamos a trabajar con ello, ¿no? Lo hablábamos de muchas de las cosas, muchas de las cosas que no podemos evitarlas, pero sí podemos educar a nuestros hijos y a nuestras hijas para que sepan vivir en este mundo que tiene todos esos riesgos y esos peligros. Entonces, ¿cómo lo debemos de hacer? Como bien dices, informándonos, buscando esa información, existe esa información. En internet yo conozco la universidad para padres, en internet conozco gestionando hijos, en internet conozco muchas plataformas que tienen que ver con lo que se llamaba antes escuela de padres. Entonces hay mucha información, mucha información en muchos cursos y muchos especialistas informando. Pero a veces vamos con el día a día y no nos acordamos, y entonces tiramos de lo que nos enseñaron nuestros padres y nuestras madres. Pero claro, el vídeo que vais a ver ahora, esta chica contándolo, son cosas que damos por natural y que en adolescentes está ocurriendo que el hecho de que tu chico te pida las contraseñas del móvil es una muestra de amor. Claro, es que me quiere tanto que quiere saber lo que estoy haciendo. Entonces, claro, eso es un modelo también aprendido en casa. Esta chica dice lo mismo, ¿no? Pues padres que quieren educar en la igualdad, que no están sentados en el sofá y diciéndole a su hijo, recoge los platos. Hazlo tú primero, ¿no? Para educar en igualdad. Entonces ese tipo de cosas son las que quizás venimos arrastrando, no nos hemos dado cuenta, y ahora como tenemos el foco encima, pues somos más sensibles a todo esto. Pero son comportamientos que vienen integrados, son micro, machibete o dos hijas. Claro, yo a mis hijas le digo, ten cuidado cuando salgas por la noche. Si tuviera un hijo le diría, ten cuidado. O mejor no diría, venga machote, sal y diviértete. Entonces esas son cosas que debemos ir detectando para poder ayudar a crecer en esa igualdad y que no haya esa polarización, ¿no? Entonces lo voy a poner en este vídeo porque a mí me parece interesante, lo voy a poner desde el minuto 7-10, que es cuando empieza a hablar de los mitos del amor romántico, ¿vale? Es muy interesante. Está en YouTube, lo podéis coger porque es la historia de Pepe y Pepe, contada de muchas maneras, pero a mí me ha gustado concretamente esta versión. A puntarnos y a rotar nuestra vida. Lo vamos a poner desde aquí. Dura un rato. Después vendría el amor romántico, porque nos han vendido en todos los cuentos que va a venir por ahí un Pepe y nos va a salvar. Fatal. Porque no nos salvan. Unidos este amor romántico vienen los cuatro mitos y estos están muy asentados en el discurso adolescente. Unos poquitos de celos. Señácele que me quieres, señor. Y yo le digo, ¿y dónde está el límite entre unos pocos y muchos? Porque los celos siempre van increciendo. La segunda, la mente de la grande existe, digo, toda la vida. O para abajo o para arriba esperando a que venga alguien a juntarnos y a rotar nuestra vida. No existen las medias naranjas. Somos manzanas, plátanos o peras. Un día te pones una pera y mañana te pones una manzana. En definitiva. Amar y sufrir. Esto me he tirado en todas las películas y todas las teleseries. Venga, sufrir, sufrir. Mensaje. El último día se casan. Moraleja. Sufrir que algún día, bueno, tendrás. Esto es mentira. Yo digo que nos pongan series y películas donde busquen o nos muestren el amor en mayúsculas, el amor en igualdad, el respeto. ¿Dónde está eso? No le estamos mostrando eso a nuestras criaturas. Y el último, el último de los mitos, hay muchos más. Este es perverso, tremendo. Porque es perverso para una y para otro. Es el mito de el amor, todo lo puede. A este lo cambio yo. Esto lo han metido a nosotras. A este no voy a quitar de la mala vida. Hay chicas que me dicen, desde que está conmigo, es otro. Y hay chicos que te dicen, yo quiero una novia para que me quite de fumar. Me cago en la leche, quítate tú, ¿no? Dieciséis años. Bueno, todo esto llega a un proceso que es el que sufren las chicas y os voy a contar rápidamente. Yo pensaba, ¿cómo le cuento todo esto a los chicos y las chicas? Yo hago un taller de tres o cuatro horas y al final le cuento la historia de Pepi y Pepa que es la que realmente hace que después vean. Y os la voy a contar. Esta es la historia de Pepi y Pepa que es una pareja que ya tiene dieciséis y el diecinueve. Y llevan dos semanas saliendo. El Peper viernes. Niña, ¿qué vamos a hacer hoy? La Pepa, por niño, ¿qué va con esta? ¿Con qué no has quedado? Dice, con la Paula, con la Andrea, con Raquel. Pues, tía, ¿otra vez con esta? Tú amigas la Paula, esa tiene una fama de guarra en todo el pueblo y yo tengo ganas de estar con ella. Y la raquel, ¿sabes? Que está poniendo la cabeza así de que no te quiero, que no sé qué, yo no tengo ganas. Yo tengo ganas de estar con los dos solos. Y la otra, bueno, tío, le voy a decir a esta que nos vemos otro día. Y Pepi hace que Pepa suba el primer escalón abandonando sus amistades. Pero ahora los Pepes son muy sutiles. Y ahora los Pepes lo que hacen es, ellos van con las amigas. Mite la pata hasta el fondo y dice a las amigas, tía, a este estúpido no te lo traerá más que no cortas rollo. Tú te vienes, pero a este no nos lo traerá. Pepa se queda en la tesitura, ¿de qué hago? Le digo que mi amiga no lo aguanta. Al final se calla y va dejando de juntarse con sus amigas. Ahora llega el control telefónico y Pepi le manda muchísimos whatsapp al día. Pero los whatsapp no son para ver cómo está, sino para ver dónde está. ¿Y con quién? Pepa, ¿dónde está? Tío, que estoy haciendo el trabajo de la zarilla de torne, tío, no te lo he dicho. Es que le va a estar ahora haciendo el trabajo. ¿Con quién está? Selfie de la casa de las amigas y se lo mando a Pepi. Pero claro, es que Pepi le ha dicho que es que está un poco desconfiado porque su anterior novia le ponía la juega y no esté muy vivo. Tiene que decírselo. Y sube, el siguiente escalón creyendo que se controle porque la quiere. Ahora llega los hobbies y Pepa se apunta a zumba y a twerking y va dos días a la semana. El resto del día ve al Pepe. Coge un bien, un master Pepe y le escribo un whatsapp y le dice que ya, ¿dónde está? Y dice, ya, dice, pues mira, estoy en mi casa, me voy ahora para twerking. Dice el tío, es que el chito aburrido, no sé qué. No hay chispas al pepe o la fórmula. Me acompaña y así de entretene. Viene el fepe, muy bien todo. Y cuando va llegando al centro cívico, le cambia la cara al pepe y le dice a Pepa, ¿qué pasa? Estás todo raro. Y dice, pues nada, tía, que yo quería hablar contigo porque yo estoy todo pillado por ti, tía. Yo estoy todo enamorado. Yo creo que tú estás a tu bola, tía. Tú estás a tu bola, tú rollo. Tú no estás a mi escuela como yo. Y la pepe va a ver lo que yo le está hablando, total, que ve a mi casa, lo está convenciendo, ve el móvil y dice, tío, ya se me han pasado 20 minutos del twerking, ya hoy no entro. Ese día no entra. El pepe ya la acompaña todos los martes y todos los jueves. A la semana siguiente no a la otra. Llega el jueves, el pepe con una mala cara y la pepe, ¿qué te ha pasado? Vente que va con mis padres, tía, estoy todo rayado, tía, quédate conmigo, hermano, me dejo ahí solo. Bueno, como nos han educado para agradar, pues hay que nos quedarnos a agradarlo. Otro día, llegué a la pepe con el coche y le dice la repartida, ¿dónde va a poner el coche si el centro cívico está aquí al lado? Y dice, pues mira, te voy a dejar en el centro cívico, me voy a llegar a comprarme unas deportivas que he visto que están tan guapas. Podrías venir conmigo, tía, si pasamos la tarde juntas. Y pepe, pa, la acompaña. Hasta que al final, pepe va dejando de ir los martes y los jueves a tu esquina zumba y pepe consigue lo que quiere. Que los martes y los jueves sean para él. Y sube el siguiente escalón. Ahora que hay en las redes sociales, le dice el pepe un día en el parque, tía, ¿te ha enterado lo que le ha hecho la novia, mi colega Juanma? Dice, ¿qué le ha hecho? Dice que le ha puesto los cuernos por el vire del híctoro. Dice, ¿qué dice? Yo te lo he dicho, pepa, las redes sociales, esa no trae la más que el problema. Yo por eso no tengo la más que el whatsapp. Y la pepa que yo, que a mí me entra gente en el vire, yo lo bloqueo y yo... Dice, sí, eso es lo que me dice a mí. A lo mejor no lo bloquea. ¿Cómo no me dejas ver nada? ¿Cómo estás tu día con el móvil? Pepe, para demostrarle que no le engañan, le dice, Tomá, aquí yo para que veas que no te engañan. Y el pepe coge el móvil y empieza a entrar en las redes. Le dice, ¿y tú, para qué estás en este grupo de whatsapp? ¿Para qué no hay nada más que tira caña? Fuera. ¿Y tú, por qué tienes esta foto en el Instagram? Fuera. ¿Y para qué pone este comentario en Instagram en la foto de un tío? No, hasta que al final se va quitando las redes sociales. Y nuestra referencia es aislamiento. Sí, cariño, aislamiento. Y sube el siguiente escalón. Ahora llegan las formas de vestir y los pepes ya no son tan... Quítate la falda. Ahora Pepe le dice a la pepatía. Es que mis amigos que están en tu instituto me tienen la cabeza tolocando. Que tu novia no está peta, no está buena, ir al instituto y tu guapa. Es que tú al instituto que vas a estudiar o que vas a provocar. Es que yo no sepa qué te pone esa ropa. Es que yo no sepa qué te pinta. Y Pepe va cambiando su forma de vestir para evitar las peleas con Pepe. Y la hace que suba el siguiente escalón. Ahora llegan las formas de sed y Pepe va andando con Pepe por aquí, por Barcelona. Y están todas las amigas tomando café en una cafetería y empiezan a decirle ¡Tío! ¡Que estamos aquí! No sé qué, la Pepe se acerca, no sé qué. El Pepe se queda así mirando con un calito hasta aquí. Y le dice, la Pepe a la amiga, tía, pues me voy que es que este me está esperando, total, se va con Pepe, tío, no te puedes acercar a mi amiga. A su amiga, parece idiota cuando te pone así. Yo la próxima vez que te vea haciendo el gilipollas, yo me voy, ¿eh? La Pepe la próxima vez que vea a sus amigas no las va a saludar de la misma manera y le hace que suba al siguiente escalón. Y el siguiente con la separación familiar, ¿por qué la familia ya no quiere que esté tanto con Pepe? Pero es que ahora llevan cuatro meses y el Pepe quiere mantener relaciones sexuales. Y le dice, Pepe, tía, yo quiero que hagamos esto, venga, vamos a hacerlo, la Pepe, tío, espérate, que yo todavía no estoy segura. Si me quisiera, lo haría. Si no está segura, ¿por qué no está segura de quererme? Y le pregunto a las alumnas y a las alumnas, ¿lo hace? ¿Del tirón, señor? Pues bien, le digo, todo esto, desde el primer escalón, se llama violencia de género, pero señor, si no la ha pegado, no hace falta que haya violencia física para que sea violencia de género. O sea, a mí me escuchamos, y con esto termino, señor, es que la tonta es ella, a mí es que yo voy a aguantar que no me haga eso. Y le tengo que contar el cuento de la rana, que os lo cuento en 30 segundos. El Pepe quiere cocinar una rana viva, con una olla ardiendo, pues es la rana viva y la echa a la olla. ¿La rana qué hace? Salta. Imagínate que el Pepe le dice a la Pepe, mira Pepe, entre tú y yo y en confianza, yo te voy a hacer toda esta escalera en tres meses. ¿Alguna Pepe se queda? El Pepe quiere cocinar a la Pepe y lo tiene claro. Coge una olla llena de agua fresquita, fresquita, le pongo unas palmeras a su Pepe, a su rana estupenda, y le vende la olla estupendamente, mira qué bonita, mira qué bonita, mira qué bonita, hasta que la Pepe entra. La pone a fuego lento. Las amigas, es que te está controlando porque no te conviene, porque no sé qué, pero la Pepe está dentro de la olla y no ve lo que nosotras estamos viendo en nosotros. Es fundamental que el día que la Pepe se asome a esa escalera y a esa olla, estemos todas y todos. Muchas gracias. Pues en eso deberíamos pensar con nuestro hijo, nuestra hija, porque nuestros hijos también, si dicen en el móvil, están haciendo este tipo de comportamientos. Así que nada, con esto yo creo que podemos salir un pequeño debate. Yo no quería hacer una reflexión sobre esto. En el de la Pepe hay bebé. Es que también hay personas que actúan con mujeres. Claro, también hay mujeres que, fíjate, porque muchos de estos hay, el perfil del chico que hace esto, podemos decir que es un perfil de chaval inseguro, falta de afecto, o simplemente es una persona con rasgo que va a tratar de quedar de pequeño y demás, y luego tienes otro perfil. Mujer insegura que quiere controlar sumamente a su pareja, porque si lo pierde, su vida no tiene sentido. Es decir, también situaciones de violencia. Lo que pasa es que ahí vamos a un dato. ¿Cuántos hombres mueren amaros de mujeres? No, pero eso es el final del proceso. Claro, pero la escala... Es el final del proceso, es evidente. Pero es verdad que durante el proceso, en la origen y en la génesis, también es verdad que hay niños, chicos, jóvenes, que son sometidos por los celos de la chica. Quiero decir, con esto, que la igualdad sea en ese sentido real, que también se puede contar esta señora una historia sobre que el padre dice a Pepe. Es una opinión, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, pero de hecho, al darse este... Porque yo tengo el caso de que a mí me ha pasado y a mi actual novio le pasó con su ex. Entonces, este mismo vídeo, aunque esté enfocado a nosotras, a él le ayudó. Él supo realmente lo que estaba pasando viéndolo. Pero no es muy similino, como si os dais cuenta, el problema es eso. Y lamentablemente luego hay las noticias de que se han muerto a manos de un hombre y demás. Y todo empezó así, ¿eh? Con unos mensajes, con un aislamiento. Y esto habla de adolescentes, las que se dan para casaludas. Y sobre todo, muchas de esas situaciones se ocurren por también las redes sociales. Tenemos Tinder, tenemos Meeting, tenemos redes sociales que acercan a personas. Pero es en ese momento que empieza a reconocerse cuando se meten en la espiral de la violencia sin darse ni cuenta. Yo con mi parte quería decir en plan de, han dicho, por ejemplo, de las muertes, de que mueren más mujeres que hombres, pero sin embargo, también entraría un poco contradictorio en una cosa. Es como minimizar un poco la situación diciendo ¿cuántos hombres mueren? ¿5? ¿Y cuántas mujeres mueren? ¿100? Es como, ¿hay muertes que importan más y muertes que importan menos? Vale. No, yo creo que el trabajo contra la violencia, ya sea hacia un lado o hacia otro, hay que trabajar cuando los hacen igual, mueran dos, mueran, ¿sabes? Seguro que además, ahora con las redes, también existe mucha violencia hacia los chicos también. O sea, la verdad que se ha extendido ese machaque y yo creo que al final, psicológicamente, no sé si es lo que vemos en la tele, a los juegos, a los que juegan los chavales, o sea, da vía a ese tipo de violencia con otros compañeros de colegio, del instituto y demás. Hoy, a raíz de lo que tú has dicho, antes hemos estado hablando, Pedro y yo, de traer, como ellos trabajan, o han trabajado a través de las fundaciones y siguen estiéndolos los compañeros, de hacer algo más grande para intentar ayudar a los padres a educar a los hijos, sobre todo ante esta problemática. Y de hacerlo más extensivo, porque esto ha sido como una pequeña aventura, o sea, es decir, hablamos, digo, yo siempre nos vamos a encontrar. Digo, no sé si van a venir 20, si van a venir, va a tener que hacer dos sesiones, digo, porque lo hemos movilizado en un determinado periodo de tiempo, pero sí que hablamos de incluso la inseguridad que yo tengo como padre, o sea, es decir, que yo veo a las niñas de 13 o 12 años y los que lo tienen están ahí. Y estás en ese límite de jugar a prohibir, no prohibir, dignidad, 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 o sea, tienes una determinada inseguridad de que yo creo que tampoco existe una ciencia exacta y que a la familia se lo cumple. Pero sí que diferentes puntos de vista de diferentes padres, de diferentes situaciones, que estos proyectos nos pueden venir todo y bien. La primera parte de la conferencia es lo que haríamos aquí, es la de aprender a educar, donde luego mostramos tipos de padres, de madres, cómo deberíamos hacer, damos algunas, digamos, indicaciones, pero luego el taller se puede extender más allá, porque también tiene que ver con la comunicación, cómo nos comunicamos, entonces hacemos, ya profundizaríamos más. Yo estoy en la dirección general de Juventud porque con la presidenta Isabel Díaz Ayuso le vine a hablar de esto, de lo que quería hacer en la Comunidad de Madrid. Y entonces ella pensó, bueno, pues vas a hacer esto, pero vas a hacer mucho más todavía. Uno de los proyectos que le presenté fue el taller para padres y madres. Efectivamente porque eso no nos enseña nadie. Nos enseña nadie. Es una enciclopedia complicadísima. Yo tengo dos hijas y con la mayor, la mayor, pero ¿qué quiere decir? Puse el pañal, oye, ni un problema. Estudios superiores, maravillosa. Ahora sé que bebe de vez en cuando, pero no como yo. O sea, maravillosa. Se va a casar con quien yo le diga también. Se va a casar con quien ella quiera, pero ningún problema. Y luego tengo la otra, la pequeña. Esa no es redonda, es cuadrada. No gira. No gira. No, no, y con todo lo que sé, ha habido un momento de decir, la tacocco del pollo, que va, en casa del lebrero, muchas veces malo. cuando tienes la emoción y pones la emoción y ves que tu hija no te hace caso, te matas. Y luego dices, no, lo que yo enseño en comunicación, hija, vamos a sentarnos. ¿Te entiendes? Es la pelea. Sí, perdona. Cuando quería hacerte una pregunta, a tu juicio, ¿cuáles son los factores? Es decir, yo recuerdo, cuando tengo 92 años, yo recuerdo que en mi época te llamaba ahí la atención la persona mayor y tú le respetabas, ya no te digo un agente de la autoridad. ¿Cuál es tu opinión? ¿Por qué ha habido este cambio a nivel social? ¿No hay un respeto por las personas mayores? ¿No hay un respeto tampoco por los agentes de la autoridad? ¿Algo estamos haciendo mal en la sociedad? ¿Y a tu criterio, ¿cuáles son los factores? Por ejemplo, en el mundo educativo, en el momento que tu hijo o tu hija te viene con una nota del profesor o la profesora y tú como padre o como madre te vas a echarle la bronca al profesor. Ahí es el primer momento donde ya tu hijo o tu hija está viendo que esa persona que tiene allí cada día es una persona que tú has desautorizado. Esa es una. Otro, los comentarios que tú haces en casa sobre películas, sobre agentes de la ley o sobre lo que quieras. Al final, como decía, es lo que ellos están viendo. Ya ha habido un cambio social educativo en el cual han pasado los niños a ser el centro del universo y se ha producido una sobreprotección sobre muchos de ellos y ellas que hace que se comporten de esa manera. Entonces, yo creo que uno de los factores es eso. Esa educación en la ausencia de normas, límites, no digo castigos, digo consecuencias alineadas a lo que queremos que aprendan porque como no tenemos el manual, no sabemos. Entonces, nos pasamos de autoritarios o nos pasamos de permisivos o nos pasamos de incoherentes, ¿no? cuando haces la cama te quito el móvil un año, ¿no? ¿Qué tiene que ver la cama con el móvil? Ese tipo de cosas hacen que los chicos se comporten de esa manera y eso sí que es cierto. Hay una diferención de la función como educadoras y educadoras como padres y madres. De pensar que nos los tienen que educar en el colegio cuando yo creo que la educación va a ser de casa. Quizás sea porque, no sé, te hago una reflexión, a lo mejor aceptada o desacertada, quizás es porque a día de hoy ya casi todas las familias trabajos, padres y madres fuera de casa y ocupamos menos tiempo que deberíamos ocupar más tiempo con nuestros hijos. Puede ser una razón, pregunto, que a lo mejor es... No, no es la razón. La razón de eso es que padres y madres nos sentimos muy culpables por estar menos tiempo. Y entonces, cuando llegamos a casa no hacemos aquello que hacían nuestros padres y nuestras madres, que es no hay chupachus, no hay chupachus. Ahora, como llevo tantas horas fuera de casa y también la madre está fuera de casa, que no sufran, que no se traumaticen, que cariño, te queremos mucho, ¿eh? Es que además es la forma de nacer. Yo me acuerdo que nacías antes y te daban un cachetito en el culo para que abreses. No hay que hacer un masaje, coño, hay que hacer. Estás a cambiar las cosas del mensaje que estás guardando, ¿eh? Y hay que protegernos, lo digo, con eso que no hay que protegernos. Sí. Bueno, yo muchísimas gracias porque yo me dedico al mundo educativo, también soy madre de adolescentes y la verdad que, bueno, ha sido un privilegio escucharte, permíteme que te tutee. Es verdad que yo quería señalar por un lado el campo educativo, por un lado la falta de valores, por un lado la falta de comunicación y por otro lado pues la falta de límites y de tiempo. A mí me parece un cuarteto absolutamente extraordinario que yo vivo día a día. Yo me dedico a la educación infantil y es desde ese momento cuando empezamos a sufrir esa falta de comunicación, esa falta de límites, esa falta de tiempo y esa falta de normas. Indiscutiblemente el niño no tiene ninguna culpa, los culpables somos los padres. Eso está clarísimo bajo mi punto de vista. También cambia la palabra por responsables. Vale, por responsables, mejor. Y por otro lado que ya... No eres culpable de algo que sabes. Bueno, responsable, efectivamente. Y por otro lado me gustaría preguntarte que la segunda parte de la charla, lo de la violencia de género, a mí me llama mucho la atención que es verdad que antes la señora era sumisa, la señora estaba en casa, la señora tenía falta de información, pero la señora era una señora porque disponía. Entonces, es verdad que se quejaba, se quejaba porque no tenía esa libertad a la hora de ejercer un trabajo, pues porque se tenía que dedicar a lo mejor al cuidado de los hijos y se tenía que conformar con lo que el marido ganaba para ella poder administrar. Entonces, bueno, era un poco causa-efecto, ¿no? Yo me conformo, yo soy sumisa, tú me das el sobre y a cambio hago lo que quiero. Y, bueno, pues a lo mejor había algún motivo como para poder pensar que era tu obligación serlo, ¿no? Porque era causa-efecto. Ahora los jóvenes, con tanto como saben de todo, de tema sexual, de tema profesional, un perfil profesional, enseguida se les anuncia qué quieren ser de mayor, dónde quieres trabajar, dónde quieres vivir, cómo quieres mantener tus relaciones, o el tipo de relaciones amistosas, sexuales, entonces, ¿por qué hemos pasado de no tener información y de esa sumisión? Ah, tenemos todo el tipo de información, yo decido y al final el resultado no varía o varía en un tanto por ciento muy pequeño. Me gustaría que nos explicaras si hay alguna causa que pudiésemos determinar. Yo creo que es un debate profundo, así a un titular te diría, sí que hay más información, tienen acceso a más información, pero muchas veces no se profundiza en la información, con lo cual no se genera un juicio crítico sobre según qué modelos de comportamiento, según qué actitudes, etcétera, etcétera. Entonces, sí que hay mucha más información, toda la información no es tan buena, nosotros ya hablábamos sobre la capacidad de educarles en el juicio crítico, estoy leyendo esto, esto realmente es bueno para mí, no es bueno para mí, pero claro, hay tanto aluvión de información que quizás están, ¿no?, como se dice, desinfoxicados, creo que no tienen el tiempo para la reflexión sobre toda la información que tienen para saber qué es cierto o no, y luego si os dais en cuenta los ejemplos de quedar con un desconocido, hacer caso a un desconocido es lo mismo, que hace 40 años nos decían que no se podía hacer, la diferencia está que ahora los canales de comunicación que hay abiertos han multiplicado el peligro por un millón, o sea, deben estar mucho más atentos en las redes es un instrumento muy bueno, pero al mismo tiempo claro, es un exponente, una ecuación exponencial que te va a incrementar todo ese riesgo y lo bueno también, lógicamente, que tampoco hay que verlo desde ese punto negativo, pero al final había sido los ejemplos y era lo que te decía, no le cojas un caramelo desconocido, no te acercas el jovencito que te quiere llevar por otros sitios, es lo de siempre, son los problemas de siempre, de otra manera, pues sí, incrementar, por cierto, por otros medios, exacto, si había por ahí, sí, es un poco por alusiones, por estar de acuerdo también con la compañera y por supuesto por agradecer todo esto que sea el comienzo de muchas cosas y de cosas buenas. Yo he estado muchos años aquí en el Instituto Salvador Darí, yo he estado, pertenezco a un departamento de orientación, ahora estoy en Fuenlabrada y mira que hemos hecho talleres aquí con la Fundación Luzcán Sanova, con José Antonio Urbengo, con 6 de Children relacionado con todo esto, con la violencia de los adolescentes, en la violencia de género, con múltiples, incluso con alus ayudantes, ciberayudantes, hemos ido a los colegios de aquí al de alrededor y siempre lo que he detectado ha sido una gran demanda por parte sobre todo de la gente adolescente, de la población y de los estudiantes, por echarles una mano en esto de la violencia de género y también el desconocimiento que tienen, sobre todo en los colegios infantiles aquí de primaria. Sorprendería muchísimo, cada vez que hemos ido a los colegios, el desconocimiento que hay y al abismo, que se acercan y no saben hacia dónde van y no digamos ya con los padres. Pero sí que es verdad que sería muy de agradecer que esto fuese el comienzo de cosas muy importantes. Lo digo primero por estar involucrado en el sistema educativo y porque es verdad que detecto una gran demanda de los chicos y chicas y también de las familias. Las familias, bueno, hemos organizado muchos talleres de padres y madres pero quieren algo más, quieren algo más que un taller, quieren a alguien representativo. Si tú convocas en una reunión aquí en el Instituto Salvador Dalí, estoy seguro que se llena y la directora está encantada de hacer eso. Bueno, no tengamos Fuenlabrada, por ejemplo, que yo ahora estoy en Fuenlabrada y bueno, pues está mal que lo diga pero intento buscar recursos y no los encuentro. Nadie va al colegio a darnos, aparte de la policía municipal o la policía nacional que comentaban por ahí. ¿Es un cole público? Sí. Vamos a empezar a, bueno, vamos a reúnicar todas las áreas y vamos a ofrecer a los colegios un programa que se llama Líderes Digitales que va para quinto, sexto de primaria, primero y segundo de la ESO que es para adquirir competencias digitales y poder evitar todo esto que hemos hecho. ¿Y a través de Fundación Telefónica? ¿Es el cuarto de la ESO? Claro, es que no hay tanto voluntario en Telefónica, lo que queremos es prevenir en esas edades y a veces habría que actuar, eso es otro proyecto. Eso ya lo sé. Pero de momento lo que queremos es incidir en esta población, espérate, hasta 16 años vamos. Hasta 16. Vamos hasta 16. Vamos hasta 16. Vamos a entrar con los voluntarios de Telefónica de una puntuación para un proyecto. Además, van a tener los niños, van a tener los profes y van a tener una plataforma los padres. Sí, por eso es un poco por terminar. Es la demanda que me gustaría que no cayera en saco roto. Primero, la atención a ese colectivo de chicos y chicas que sí es verdad que lo demandan y de padres y madres que también lo aceptarían de muy buen grado y luego los profesionales que nos dedicamos un poco a esto pues que tengamos recursos a la mano y por eso agradecerte y por supuesto que contáramos con unos recursos a quien llamar y decir, oye, mira, tengo este problema o no tengo ningún problema quiero hacer una labor preventiva quiero y por ejemplo en Fuenlabrada pues no lo hay el ayuntamiento no lo brinda no lo tenemos y como mucho va la policía municipal y nosotros buenamente organizamos una sala de formación Pues ahora habrá una convocatoria para todos los centros del sur donde tenemos una presentación ¿vale? Entonces a través de las direcciones de área nos convocarán para ese día y les presentaremos el proyecto Pues sería fabuloso por eso por... Y además es gratis pues se nos ha sacado a la Fundación Telefónica Esa colaboración público-privada De hecho fue la hora de lo hacer pero aquí tampoco O sea esto que estamos haciendo aquí hoy No, no Si lo sé Si lo sé Si lo sé Por eso es verdad que es un reto Si lo sé Si permite bien Intentar ampliarlo y también es verdad que cuesta mucho movernos a mover a la gente Si no quería meter en más de un político Pero que el alcalde de Santiago se ha ido al instituto ha ido a hacerse la foto y no ha colaborado con el instituto para nada Nosotros hemos llamado a fundaciones y demás y fue su momento y poco más Y no No es decir No es decir Esto nace del mandato de la presidenta que dijo que el director general de Juventud iba a ir por todos los colegios de España haciendo charlas De España, perdón No, de Madrid Y dije No, no, no me siento en el despacho Y entonces hemos llenado una colaboración con Fundación Telefónica para que yo vaya a los colegios Este 20 minutos hable con los chavales Lo siento por ti pero ojalá Ya se lo he dicho A partir de febrero ya empezaremos a los colegios que lo pidan porque no lo vamos a inventar los colegios que lo pidan iremos para allá y luego ya los voluntarios de Telefónica se quedarán no sé si es un mes entero que se ha trabajado Es que incluso vendría bien con los niños que están bueno y los chicos que están 18 a 23 años tenían aquellos fieles No eran autores Pero es el hermano El hermano El hermano Y le vendrían bien a los alumnos a los niños porque yo involucré a que mi hija viera eso Yo lo involucré yo mi hija Y le sirvió se vio así como dijo Sí Y luego incluso ella continuó viendo al otro que te sustituyó Sí, sí, sí Es que eran situaciones que se daban en lo que os decía chicos y chicas con muy baja tolerancia a la frustración que no les gustaba que las cosas no fueran como quieran pero que no eran malas personas Simplemente habían aprendido que esa era la forma de conseguir las cosas por un modelo educativo equivocado sobre protector permisivo como decías sin límites Claro, pero que son chicos que has trabajado con ellos Sí, sí los que han cambiado Y se pusieran a recortar llevamos y llenamos sitios No sé si no se nos cobrará Vamos a ver un euro por aquí ahora Sí, sí Hombre, pues mira no me parece mal A ver si hay presupuesto Un poco yo era a lo que ha dicho Marisol Yo soy trabajadora social y a mí me toca la parte de las familias A vosotros he tocado lo de los muchachos hacia el curso docente por lo que veo y a mí me tocan las familias Vamos a ver ¿Cómo te enfrentas tú a una situación en la que yo yo tengo 37 años Yo soy de los años 60 mi educación fue totalmente represora o de indiferencia es decir o se aprendía por la ropa o sencillamente tenías que saberlo o sea tenías que saberlo yo no sé por qué había que saber las cosas había que saber las cosas y tal De repente nos encontramos que soy madre tengo gemelos y encima me encuentro con son los pobres de la LOS en toda esta la primera en el momento educativo del mundo y te encuentras con que dices vamos a ver a mí me lo hicieron de una manera yo mi único planteamiento es que mis hijos lo que a mí me sentó mal que no le siente a ellos o sea dentro de ¿Cómo hay que hacer esto? Por lo menos lo que a mí me molestaba es que a mí me molestaba esto es más feo o sea me molestaba esto es más feo pero en este momento lo que tengo en este momento es que yo como madre de esa generación que tienen 30 años de fe menos ahora que estás uno de ellos me encuentro culpable y yo he llevado escuela de padres o sea vamos a ver que hemos preparado la invitamiento y con éxito o sea y te digo que con éxito las escuelas de padres pues la gente no las ha querido no las ha querido no las ha querido pero yo como madre yo hay veces que me dan ganas de llorar y te lo digo en serio cuando vengo en ese de tipo de niños o sea en el sentido de que yo hice esto y yo hice muchísimo como cualquier madre pero desde el reconocimiento de que siento porque aquello porque esto porque esto fue consecuencia de esto porque claro porque tenía que haber hecho porque ay hijo mío como se supera esto de hablo como madre pero bueno ¿tú has visto 50 sombras de Grey? deja el látigo ya no te fustiguen más o sea no te fustiguen más tú lo has hecho lo mejor que has sabido incluso con las carencias que has tenido pero bueno pero con las carencias que has tenido y los estás sacando adelante y son personas educadas con valores entonces ese sentimiento de culpa es complicado porque luego no vas a tener la certeza o la seguridad de que lo que estás haciendo vale y sí que sirve sirve y mucho pero claro nos han enseñado también a vivir en la culpa y en el malestar y nunca somos yo lo digo yo con mis hijas me equivoco y le digo es que yo estoy aprendiendo ¿sabes cariño? con aquellos que era mi día va bien pero es que no eran mis hijas pero como tú yo a mí luego la gente de los usuarios me dicen al cabo del tiempo oye fíjate aquella entrevista que tuvimos aquella charla que tuvimos aquella dinámica y tal y no sé qué digo Dios mío ¿qué te dije? Dios mío ¿qué te dije? pues algo bueno que le sirvió ¿no? pero a ver pero que una cosa es tú como profesional que le puedes hacer la mejor del mundo o no pero bueno pero otra cosa es lo que como un madre y dices bueno aquí tenemos el exceso ¿cómo lo hace tu madre? ¿cómo crees tú? yo estoy muy contento ¿estás contento? porque se le ha portado a la vez de estar como todos como todo sí pero pero que te diga que hay veces que San Padre decía yo hago bueno el de hermano mayor claro aquí mi primo ¿y te odio? ¿no te he dicho nunca te odio? pues no, no hasta que no lo ha diga el hermano mayor porque te dicen que odio y tenía que haber nacido en otra casa entonces es que no está haciendo bien está poniendo límites y se está cambiando y yo quiero explicar que digo que te haces bueno en el hermano mayor porque luego internacionalmente a mí me pasan algunos comportamientos en las situaciones que tú le diabas en el hermano mayor y yo decía joder que las he vivido yo que no tengo que autocontrolas que he visto que puedo convertirme en la mano mayor en esta situación o en este momento yo creo que todos ¿eh? es una capacidad de autocontrol bueno Pedro muchas gracias gracias